Este muelle para Puerto Morín, esta inversión en desarrollo para la libertad, para que la libertad siga creciendo, la cuna de la libertad de la independencia aquí, tenemos que desarrollarla y respetarla. Señor Presidente, queremos agradecerle por este desembarcadero, que de hecho ha significado un esfuerzo económico para su gobierno de 14 millones, de lo cual va a significar un beneficio directo para cerca de 3.000 pescadores artesanales en esta parte de la región. Y sabemos que usted nos puede seguir apoyando, señor Presidente. Para ello necesitamos grandes proyectos. Me estoy refiriendo justamente al aeropuerto de Trujillo. Un aeropuerto que hoy necesita ser ampliado. Queremos tener un aeropuerto internacional acá en la libertad. Y creemos que hoy lo justifica. La libertad necesita un aeropuerto internacional, así como el mejoramiento de su cuerpo, para poder sacar nuestros productos al mundo y convertir a la libertad, por qué no, en la despensa del mundo. Estamos trabajando en los aeropuertos y también ya tomé nota en el pedido del gobernador regional para darle un nivel superior a este aeropuerto que tenemos con la libertad de Trujillo. Vamos inmediatamente a trabajar.